Para poder entender cómo va la dirección de las fibras de la madera, si pensamos en un cuaderno como las fibras de la madera, en el momento en el que ataquemos con una herramienta en contra de este giro, vamos a ir levantando poco a poco las fibras de esa madera. En cambio, si lo hacemos a favor de la doblez que tiene el cuaderno, el trabajo va a ser mucho más fácil y mucho más simple. Nuestra herramienta, a pesar de no estar al 100%, vamos a conseguir que al menos no destroce la superficie que vamos a trabajar.